de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. Aquí estamos de regreso en la Fórmula Radio en vivo en nuestra casa Super Q en los cien punto nueve. Dios mío, de verdad que entró este dos mil veintitrés intenso porque independientemente también de Bad Bunny, Teacher Mechi, que ya estará en las salas de cine desde este jueves, Denise Quiñoni hablando con nosotros, que si la materialista a mí, de verdad muchachos yo no entiendo por qué algunas personas, porque no puedo decir que todo el mundo, que te antecedieron a productores tienen que aquerosir a los otros y que usted no esté de acuerdo quizás con un montaje y eso guárdeselo, pero usted le debe como un ching de respeto al otro, de verdad ¿De quién hablamos, querida? Y anoche a mí me molestó y yo te lo comenté a ti, Moisés y hasta te mandé un print screen creo que lo mandé al grupo de la fórmula, porque yo no daba crédito a que Luis Medrano maltratara a René Brea con lo de su montaje de fin de año, yo de verdad leía, leía recreatura, leía, yo le decía incluso como Moisés y yo estuvimos en la premier y llegamos al mismo tiempo a casa juntos, yo le decía Moisés, le mandé la foto y yo léelo, a ver si que yo estoy mal de verdad como burlándose y diciéndole como que no tienes cátedra, como que eso te quedó mal, como que cosas tan feas, Dios mío, entre profesionales Luis subió un video en sus redes sociales Luis Medrano, el Emporio Luis Medrano donde dice René, ven a renovar el curso donde aprendiste lo necesita urgente los maestros se respetan, no entendí esa parte de los maestros se respetan yo tampoco, no sé si René le faltó el respeto en algún momento a Luis que nunca lo ha, yo creo, René no pensó nada de eso. Mira, para todo el público que está en sintonía de la fórmula hay que decirle que esta edición de la fiesta de fin de año de Telemicro el productor general de la fiesta fue René Brea, ya que él está haciendo parte del equipo de producción del canal, entonces yo lo primero que hay que hacer es felicitar a Medio Telemicro y a René Brea porque el montaje quedó buenísimo, los artistas quedó buenísimo y es una fiesta donde todo el mundo la espera cada fin de año felicitarlo y a Luis Medrano que coja su relique, Luis Medrano está muy viejo ya, para eso canes Don Luis hizo su fiesta en Santiago porque regularmente los últimos años lo estaba haciendo aquí en el Jaragua o era en el Dominican Fiesta y este año la hizo en Santiago en el monumento donde fueron 7 horas, él le puso el ultra mega baile una cosa no, como siempre con los superlativos con los ultra los superlativos los superlativos así es pero Luis en las redes sociales publicó mi querido este alumno primero feliz y bendecido año buena suerte en tu nuevo desafío en programar un canal que todavía estamos esperando una programación pero no los maestros en la producción de conciertos espectáculos o eventos nunca enseñamos todo un escenario para un montaje al aire libre no es un estudio de televisión una corrección Luis la producción se hace para la televisión para la televisión gracias y lo que se vio en la televisión se vio muy bien exactamente que el público vaya o sea es parte de pero la producción es para la televisión gracias aprende Luis o sea es parte de querido Luis maestro claro es parte de si lo que ya entiendo él le dijo pero lo hiciste aceptable para tu primera experiencia no es la primera Luis pero jejeje que malo soy te quiero hijo mío te pasaré las técnicas jejeje ay Dios perdóname y lo etiqueta René René le contestó y le dice Luis el mismo cariño y respeto de siempre ¿cuánta altura? muy bien muy bien de verdad tú sabes que entonces René se ríe con eso claro pero él no aguantó parece que mucha gente le llamó la atención y lo borró el post pero entonces pero de verdad no debe porque a él se le tiene mucho respeto y cariño al don Luis Medrán y de verdad todo lo que te anteceden si tú quieres hacerle una observación un llamado de atención llámalo llámalo porque entonces mira ya uno le hizo el print screen aunque tú lo borraras y eso y mucha gente lo vio mal de verdad porque porque faltarle el respeto al trabajo de René pero si es una producción para televisión para un montaje para un montaje nada más no lo tuyo que bueno es el punto yo creo valorar también el trabajo de los demás y más cuando son colegas en el caso de don Luis Medrano que tiene el respeto de los comunicadores de otros productores siento que es tú hasta una bajeza tú utilizar redes sociales para tú demeritar el trabajo de otra persona y de otro colega o sea yo por ahí es que lo veo yo entiendo que cada quien tiene su forma y lo que tú haces siempre tú lo vas a creer o vas a entender que está mejor pero es por lo menos valorar el trabajo de los demás y si no te gustó no decir nada y no valorar vuelvo y repito felicitar a René Brea ya que ya que un ejemplo él está trabajando en lo que es la nueva programación de telemicro y digital 15 que según tengo entendido ya para febrero vienen saliendo los cambios y hacer un alto pero saldrá gente no mi vida vienen cambios vienen cambios vienen nuevos programas vienen figuras nuevas para telemicro y digital 15 discúlpame pero no necesariamente también tú tienes que sacar personas para hacer un equilibrio claro tú puedes también hacer estratégicamente cambios internos para que las cosas espérate para que las hay cosas que funcionan hay gente que no que no da pie con bola con sus equipos perfecto no te funciona tú tienes que hacer una limpieza pero quizá también se da el caso de que hay gente que está mal utilizada o utilizada o está en el lugar donde no le corresponde y hay tres canales de televisión y entiendo que estratégicamente él puede hacer un cambio de dominio y él está trabajando en esa programación nueva hace un stop para trabajar en lo que es el concierto de fin de año de los medios telemicro entonces mi amor vuelvo y repito Luis Medrano ya tú estás muy viejo patá con estos canes deja que ese muchacho trabaje deja que ese que siga trabajando y recuerden que René Brea mi amor tiene experiencia tanto en espectáculos al aire libre como un espectáculo bajo techo para televisión para público y todo eso eso es así eso es así y es un profesional la carta cabal y a mí particularmente como profesional a mí no me gustó ver eso de parte de don Luis Medrano y qué bueno que lo borró pero había que recordárselo vean que qué pasó con la basura al final y que hubo un problema y no era el ayuntamiento que tenía que recogerlo no según según tengo entendido siempre dentro del acuerdo que se hace para cuando tú haces un evento público tiene que dejar el evento el lugar como tú lo encontraste ah ok y eso está bien eso está bien claro pero según tengo entendido el evento no se había terminado significa que cuando un evento se termina que ya que se recoge todo tarima luce y todo entonces ya tú evalúas si dejaron el área limpia o no terminó a las nueve diez de la mañana algo así por aquel termino nueve o diez de la mañana creo y te ha amanecido y todo y también fue el demo que cantó omega pero te voy a decir omega cantó y te voy a decir algo también que si el grupo de medios telemicro le hace un regalo a los capitalinos llevándole un concierto gratuito y al público y al público yo entiendo que la alcaldía también puede la alcaldía lo hace pero eso es parte de la limpieza tú tienes que tener un equipo para eso pero también hay que llamarle la atención al ciudadano tan puerco tú me vas a decir a mí que no a veces pero el dominicano es muy puerco tenemos muchas situaciones de verdad te regalan la fiesta te regalan la comida porque también se da la cena navideña a todo el público que asiste a la fiesta se le da la cena navideña mi amor te voy a invitar el próximo año me voy a invitar VIP 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 en la tarima a que vea caroline vea nayoni vea caroline caroline no fue caroline pero quizás quizás dijeron le informaron bueno o ella quizás pidió un permiso no podemos pero déjame preguntarle a caroline y por qué no pregúntale a caroline Toño 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 una dupla buena esa pero Toño es el artista de este país ya lo sabe a mi me encanta Toño Toño canta sabe crear controversias hay que ser justo nadie se probaba Toño y mira lo bien que le fue y la gente le encantó por el que no le fue bien fue tu Lile que entiendo yo como que él entiende que en los años de sus inicios hay cosas que ya no funcionan no y que la falda que tú dices no la bandera la bandera recuerda que no se pueden usar los símbolos patrios para esas cosas pero una modelo hizo eso hace un tiempo también con un traje de baño un ejemplo Candy Flow salió en traje de baño también otra muchacha salió en traje de baño hay personas que han tirado la bandera al piso hay personas que han tirado la bandera al público pero yo vi lo del vestido de Tulile él no hizo creo que nada malo con la bandera en el sentido de tirar al piso no él no no la ultrajo pero si al usar los símbolos patrios ya está te pueden llamar claro a capítulos claro que sí bueno que limpia entonces la plaza de la bandera no y si le cae el instituto de Valtiano ahí sí la verdad que pues esos son fuentes la verdad que sí señores señores y ya Tulile ha tenido un pasado antes de 20 sí porque Tulile lo apresaron una vez en color visión por usar un uniforme de militar lo agarraron lo fueron a Camana y ven acá no llegó la monta cerca pero en resumida cuenta vuelvo y repito felicitar a René Brea porque el trabajo quedó muy bien quedó muy limpio todo el público nadie se quejó ¿me entiende? nadie se quejó así que felicidad a René Brea y que en febrero salgan los cambios de la nueva programación de Telemicro sí de verdad y ojalá y ojalá que sí no no y ojalá y ojalá que de verdad le dejen trabajar y hacer los cambios correspondientes porque hay gente que no quiere entender que hay procesos que hay que cerrarlo hay ciclos que hay que cerrarlo entonces y René es muy muy bueno si no miren el concepto de Chaberenay todos los años que duró eso fue un concepto de René Brea entonces el 4 viene renovado el 5 viene renovado pero ¿cuántas renovaciones va a ser el 4? el 11 y el 2 ¿cuándo van a renovarse? pero el 11 y el 2 ahora son como que lo mismo en la parte por lo menos que tiene que ver si es un tema que sea económico es lo que yo entiendo es económico ellos la telantilla lo están vendiendo el edificio el edificio pero es lo que te digo en la parte que tiene que ver con lo noticioso prácticamente el periodista que cubre para un medio está cubriendo para el otro para todo o sea hay como una problemática que ha cargado de trabajo hasta las personas que están laborando ahí lo que he escuchado por periodistas o sea que hay que ver cuál es la gran idea que ellos tienen pero ¿qué pasa entonces? o sea no tanto talento que hay dinero dinero hay que eso tiene que ver mucho con el dinero y más en la parte de los periodistas o reporteros de televisión que son tan mal pagados la primera opción de todo el que va a hacer un programa de televisión es Color Visión todos o sea parece que en telesistema hay un problema significa que si yo trabajo en telesistema por un mismo suerdo tengo que trabajar para teleantilla también renuncio pero no importa renuncio pero eso pasa en muchos canales no mi amor en muchos canales no pasa así porque mi amor en el canal que yo trabajo una cosa es telemicro una es digital 15 y una telecentro porque si tú tienes un programa en telemicro y te llaman para digital quizás no es que son es que son cosas diferentes son cosas diferentes miren señores yo ustedes saben que otro de las yo entiendo ayer yo lo compartí de manera personal en mis redes sociales pero ustedes vieron que chulo y me encanta cuando los humoristas entienden que en la unión está la fuerza y de manera independiente tanto Juan Carlos Pichardo como Noel Ventura Juan Carlos en el caso que imita al presidente de la república el señor presidente Luis Abinader Corona y en el caso de Noel Ventura que imita a la primera dama Raquel Albaje y de verdad que ayer yo me quería morir estaba muy estresada por algo y de verdad que cuando yo vi este video lo quise compartir en mis redes sociales y se lo compartí incluso a los grupos de whatsapp de mi familia porque de verdad que química tan extraordinaria y así lo hicieron se lo hicieron saber a través de las redes mis seguidores de manera personal y yo quise hacer una conexión en este momento con Juan Carlos Pichardo Juan Carlos Pichardo que esté en la línea y a quien agradezco porque va a entrar rápidamente a una reunión pero unos segunditos hablando aquí con nosotros en la fórmula radio y bueno yo creo que comenzaste con muy buen pie este 2023 Juan Carlos muy buenas tardes gracias por esta invitación que me hacen vía telefónica y de verdad que agradezco también Kenny el comentario el que el que se haya expuesto de esta forma de verdad que lo hicimos con todo el amor del mundo para darle como que un inicio de año con humor a nuestros seguidores y creo que lo logramos porque esto se hizo con mucho respeto como nos caracteriza tanto a Noel como a mí somos personas que satirizamos a personas que admiramos por así decirlo y bueno pues nos salió bien al parecer Juan Carlos ¿cuál fue de la idea? ¿fuiste tú o fue Noel que ya me dijo vamos a hacer esto juntos para fin de año? Sí mira siempre hemos coqueteado con la idea de hacer algo juntos con Raquel y Luis tanto porque él me dice tú imitas muy bien a Luis yo tengo el personaje de Raquel entonces siempre habíamos hablado como de eso Noel me se llama y me dice mira este video que ellos subieron de fin de año vamos a hacer esto yo estaba en Jarabacoa para fin de año y le dije mira yo llego el domingo vamos a hacerlo el mismo lunes y vamos a darle para allá porque así son las cosas espontáneas es como que no hay que planificarlo mucho hay que hacerlo y el humor hay que estar encima de él en el tiempo porque quizás si lo hacemos la semana que viene no funcionará Correctísimo Juan Carlos ¿viene un show después de esto? ¿ya se ha hablado de un show? supongo que sí el show presidencial supongo por ahí juntos juntos no mira lo que sí yo le dije a Noel bueno grabando esto estábamos en mi casa grabando esto yo le dije Noel debemos de hacer más cosas juntos incluso antes de subir el video porque Noel tiene un talento extraordinario para la sátira tiene personajes que a mí realmente yo me muero de la risa con Noel porque es la genialidad y eso es quizás él no sea un imitador de voces pero es un gran actor que puede sacar y hacer un extracto del personaje que tú te crees que es el mismo personaje y de eso se trata él tiene un talento envidiable en el buen sentido de la palabra y las cosas buenas yo entiendo que se comparten eso es así en este caso yo espero en algún momento poder hacer más cosas con Noel Ventura porque creo que a mí me suma mucho ajá y a él también yo creo que una cosa como de parte y parte y esas son esas son cosas que se pueden lograr y grandes cosas se pueden lograr cuando no existe un ego de por medio cuando estamos dispuestos a colaborar cuando estamos dispuestos a hacer cosas juntos por el fin y el fin común que tenemos que es la risa Juan Carlos mi vida la pitoniza de este lado ¿cómo estás? Pito todo bien mira mi vida en un momento cuando yo vi el video yo me asusté dije ay Dios mío le van a llamar la atención ay la señora Raquel ay el señor Abinadal pero mirando tus redes mi vida veo que la señora Raquel te comentó y todo eso y dijo que ya se siente bien porque tienen sustituto por si pasa algo aquí ella dice gracias Noel y Juan Carlos Pichardo ya tenemos sustituto en caso de emergencia de verdad le digo que cuando envío cuando enviamos el mensaje solo digo ay Dios mío ahora Noel me inita cuéntame no claro es algo que bueno yo tengo la invitación de Abinader desde desde principios de su gobierno Noel también tiene ese personaje desde principios de gobierno correcto y han sido bien aceptadas por ellos yo creo que tiene mucho que ver con el respeto que nosotros lo hacemos y y en una ocasión el presidente me dijo a modo de 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 chercha por llamarlo así en el web me dijo te voy a demandar y yo le dije no pero esto con mucho cariño él me dijo no 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 sigue no dejes de hacerlo en cierto modo y y yo creo que esto más bien le suma a a un presidente que entiende que no es una burla que entiende que es una sátira y que que a una imagen política como nosotros vivimos en un país donde no se cree ni en políticos ni en política este tipo de cosas yo creo que le suma bastante a un pueblo donde siempre tiene un escudo para este tipo de cosas este y creo que eso el respeto con el que uno hace a un personaje porque bien me lo dijo una vez un humorista venezolano que se llama Labriano Márquez que un país no está perdido cuando la gente se burla o se ríe del presidente sino cuando el presidente se burla y se ríe de su gente eso es muy cierto Juan Carlos terminaste un 2022 lleno de trabajo estuviste con varias películas y entonces como inicia efectivamente para ti este 2023 que otros proyectos y si nos vas y si vamos a tener la oportunidad nuevamente de verte hacer no solamente hacer humor sino también seguir diversificándote en tus shows en videos en televisión cuando lo vemos la televisión es algo que yo lo tengo en pausa de ya hace unos años a mi me encantaría poder tener mi proyecto de televisión pero ustedes más bien saben la inversión que esto lleva y la retroinversión si se puede llamar así discúlpeme si estoy pecando de la palabra no es no es tan buena ahora mismo hasta que nosotros no tengamos una ley de televisión la llevamos muy pesada al poder ser productores de espacios televisivos aunque siempre se encuentra la manera en cuanto a las radios yo entiendo que el gusto de las 12 ahora está en su mejor momento de que hemos crecido de una manera sumamente saludable tanto para el equipo como para nosotros como productores este año ya la semana que viene comienzo lectura de un proyecto que tengo hace 3 años en carpeta que es pareja bipolar por fin por fin aleluya esto es esto es una primicia que chulo empezamos lectura aún no tenemos fecha de cuando vamos a presentar la obra pero entiendo que es un proyecto que la gente lo espera muchísimo y nosotros más todavía me falta terminar la película mili que vamos a nos quedan dos semanas en Nueva York pero por asunto de clima y permisos no podemos hasta casi mediados de año abril mayo por ahí tengo que trabajar en una reestructuración de mi show porque son muchos años ya quizá agregándole cosas a mi show y quizá sumándole tiempo al show que tengo tengo dos horas de contenido de show de humor nunca nunca puedo compartir las dos horas porque son show de 45 minutos y son show privado que es lo que más hago o quizá una hora y media en un show que haga ya producido por mí pero necesito darle un giro porque ya son muchos años y entiendo que es más yo lo voy a ser sincero hasta yo mismo estoy alto de lo mismo me encantó me encantó pues desearte ajá dale dale que más entonces esto es algo que sí esto es un año 2023 donde quiero darme mucho cariño primero tanto a nivel de crecimiento personal como a nivel profesional siento que hay muchas cosas todavía que que puedo dar de mí cosas que he dejado como que a un lado también a nivel profesional que tengo que darle más calor este año y bueno buenas cosas vendrán por ahí ahí está mientras tanto antes de irte seguirás imitando a Kenny ay Dios mío claro el personaje Kenny lo sé siempre y cuando siempre y cuando la gente lo pida eso lo voy a hacer porque es un asunto es un asunto que yo como te dije al principio de esta entrevista yo solamente imito porque a mí aquí es muy mi tama mola hay gente que me dé contenido pero dale un chingo Kenny a ver Kenny me da mi fundazo yo hago mi Kenny pero también pero también también aparte de tu fundazo siempre he reconocido el gran artistazo que es y me alegra muchísimo que tú digas Juan yo me canso también de lo mismo y qué bueno que eso te reta a reinventarte y mira que de todo corazón ayer yo estaba muy estresada por un evento y sin embargo al verlos a ellos pues automáticamente quise compartirlo con todos mis mis seguidores de redes sociales y quiero decirte que me sorprendió también sobremanera y esto no es un secreto quizá en el medio artístico para nadie Kenny y yo hemos estado en un limbo de indiferencias digo un limbo porque yo no sé si ella sabe por qué pero yo nunca supe el por qué pero el punto es que es una situación es una situación incómoda donde a veces uno se encuentra que uno llega a un evento y es feo uno tiene que saludarse como indiferencia cuando hubo tanto cariño pero desde aquí y públicamente Kenny Valdés para mí fue un muy buen inicio de año el saber que este tipo de cosas pasan de corazón yo creo que también ha pasado que hemos tenido que trabajar juntos en algunos proyectos mediante nuestros amigos no sé si lo puedo decir pero está bien sin esto y bueno yo entiendo que cada cosa se va poniendo en su lugar en mi corazón no hay un sitio para ni para el rencor ni para el odio ni para ni para tener enemistad para una persona yo sé que no le podemos gustar a todo el mundo pero desde aquí te mando un fuerte abrazo yo también a ti yo también a ti no 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 yo también a él y él lo sabe pero bueno nada todo lo mejor porque estoy muy contenta por todo lo bueno que le ha pasado y la evolución que como profesional ha tenido Juan Carlos Pichardo uno como periodista uno tiene derecho a decir a disentir pero también yo sigo aplaudiendo todo lo bueno así que gracias por aceptar la llamada bueno pues muchísimas gracias señores queden bien gracias Juan Carlos para finalizar entonces quiero que finalices de la forma que lo haría Kenny Vardez esta entrevista sí aló perdón repíteme que se está cortando para finalizar me gustaría que sea Kenny Vardez que finalice la entrevista que ni lo sé artistas que son aceitosos la pitonista bye no 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 Gracias por ver el video.